3 y 4 de diciembre de 2022, en el municipio de Plenas, ubicado este en la comarca de Campo de Belchite, al sur de la provincia de Zaragoza, se dan cita a los cazadores que se disputan la 53 edición del Campeonato de España de caza menor con perro. En la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad se organiza la entrega de dorsales a los participantes que viene a ser como el pistoletazo de salida del campeonato, aunque la organización ya ha trabajado mucho antes de llegar a este momento para que todo salga a la perfección. Jesús Juan Llanos, delegado de caza menor de la Real Federación Española de Caza, hace de conductor del evento en un recinto abarrotado y una mesa presidencial ocupada por los máximos representantes políticos de la zona y federativos, con don Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de caza a la cabeza. Empieza la entrega de dorsales y lo hace por el número uno, que por derecho le corresponde a Juan Ballesteros, último campeón de esta competición. Así, hasta un total de 28 participantes llegados de toda la península, incluso de las islas. ¡Gracias! ¡Gracias! No podía faltar el que sin duda ha sido, es y será el máximo exponente de esta competición, Ismael Tragacete, ejemplo para todos los que han recogido el dorsal y en unas horas estarán en la salida. Y bueno, dado que estábamos en Aragón, no podía faltar una jota, además, dedicada a los cazadores. ¡Gracias! ¡A todos los cazadores! Después, la cena de hermandad, donde cazadores, familiares, acompañantes y los mismos cargos políticos y federativos disfrutan de ese momento que seguro que viene a descargar un poco de esa tensión que conlleva organizar un evento de esta magnitud. A la mañana siguiente, bien temprano, los responsables de la organización son los primeros en aparecer. Después van llegando los participantes que, a más de uno, le habrá costado conciliar el sueño. La cafetería del Polideportivo hoy se ve sorprendida por una inusual cantidad de visitantes entre los que vemos caras muy conocidas de esta competición. Poco a poco pasan los minutos y se acerca el momento de la verdad, aunque una inoportuna niebla demorará un poco el comienzo de la prueba. Por fin, ese momento esperado llega. Partimos hacia el cazadero. La asistencia del público es muy notable, a pesar de hallarnos en una zona ciertamente poco poblada. Se prepara la salida con los carteles de cada participante mientras continúa la afluencia de público. Este es un cazadero, hemos estado viéndolo, que sin duda es muy atractivo, con una perdiz muy dura, una perdiz difícil, una perdiz que vuela continuamente y que estamos seguros de que les va a resultar muy difícil a estos grandes competidores abatirlas. No es fácil llegar aquí y muchos puede que no lo vuelvan a conseguir de nuevo, de ahí que quien más y quien menos desee inmortalizar el momento. Hay nervios y expectación y no es para menos, no en vano muchos de estos ya podríamos decir que especializados cazadores se están preparando todo el año para este instante. No cabe duda tampoco que hoy todas las miradas están puestas en él, en Juan Ballesteros, actual campeón y sin duda máximo conocedor del cazadero. Vale, todo correcto, mitad de la prueba a las once y media, hora de control máxima a las tres, disfrutad muchísimo, despacito y mucha prudencia, por favor. Miguel Ángel Girón, el presidente de la aceleración aragonesa, dará el tiro de salida. Bueno, mucha suerte a todos. Tras el tiro se produce la desbandada y cada uno coge la dirección que estima oportuno. Sabemos que siempre existe la tentación o la picaresca de algunos de seguir al campeón por aquello de que suele conocer mejor que nadie dónde está la caza. Quizás por eso Juan, esta vez, sale muy por detrás del resto. La niebla que había levantado amenaza con meterse de nuevo, pero afortunadamente llega a hacerlo muy tímidamente. Mientras que los cazadores corren ya por el cazadero en pos de esas perdices, que no se lo van a poner fácil en la salida, han quedado todos esos seguidores, cuya única alternativa a partir de ahora será fijarse en esa pizarra que irá reflejando lo que ocurre en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las perdices tardan poco en desperdigarse por todo el cazadero, aunque su tendencia siempre será la de volver a reagruparse. El campeonato nacional de caza menor se ha convertido desde hace tiempo ya en una modalidad diferente, donde se ha de compaginar una buena puntería e instinto cazador con una preparación física poco común. En este sentido, Ismael Tragacete fue un adelantado a su tiempo puesto que siempre fue un portento físico que además para su famosa técnica del caracol era indispensable. ¡Gracias! 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 Los perros son la otra parte importante de esta competición, y las preferencias en cuanto a razas bastante variadas entre los cazadores como podemos ver, hacen que la cinofilia se vea tremendamente enriquecida por la actividad cinegética. En el campeonato de caza, el perro, para muchos, posee especial importancia como cobrador, dado que cualquier pieza abatida y no cobrada penaliza. Mención especial merecen los jueces, ya no vale lo de traerse al amigo que haga de juez con quien le toque. Ha de ser otro atleta, por lo general también cazador, que sea capaz de mantener el ritmo que le marque su pareja. ¡Gracias! 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 Seis horas, monte arriba, monte abajo, atravesando barrancos y por fin llega el momento de entrar a control. ¡Gracias! A muchos todavía le quedan fuerzas para llegar a la carrera. Y a la llegada, seguidores de unos y otros con pancartas y demás que brindan ese caluroso aplauso sin duda merecido por el gran esfuerzo realizado. ¡Gracias! 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 Por la mesa del jurado de competición pasan uno a uno todos los participantes depositando la caza y las vainas de los cartuchos disparados. El juez dará cualquier novedad si es que la hay. Todavía quedaban participantes por llegar y entre ellos el mismo Juan Ballesteros que como suele ocurrir no pudo ser profeta en su tierra. Tres perdices no fueron suficientes, aunque conociéndolo sabemos que no escatimó esfuerzo alguno. Pero la caza es así. Quien sabe si no a mucho tardar lo volveremos a ver en lo alto del podio. Torsal número uno de JUMAHUEL Cikitero de aragón 3 en Diecards. ¡idera! ¡Dorsal número 16! Pues estamos ya en la recta final de esta edición 53 del Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Ayer ya hablábamos que esta modalidad, este campeonato es sin duda prueba reina del calendario de competiciones de la Real Federación Española de Caza. 53 ediciones dan fe de la importancia que tiene esta modalidad. Ya lo decíamos ayer, que probablemente la mayor parte o todos los competidores ni siquiera habían nacido cuando se hizo el primer campeonato de caza menor con perro. De ahí viene la enorme importancia que tiene esta modalidad. Hay que aprovechar estos momentos para agradecer al Coto y a su presidente la acogida que ha tenido para el campeonato, al alcalde de la localidad que sin duda se ha volcado en poner su pueblo a disposición de los competidores, a disposición de la federación. Agradecer a la Federación Aragonesa de Caza su enorme trabajo para que todo salga perfectamente como está desarrollándose. Coto magnífico, una densidad de perdiz importante, toda caza salvaje. Los campeonatos efectivamente se van desarrollando año a año de donde es el campeón del año anterior. Aquí se han dado las circunstancias de que además hemos celebrado también una semifinal. En 15 días hemos hecho una semifinal y hemos hecho la final prácticamente en la misma comarca de Campos de Belchite, en la Puebla de Albertón, hace unos días. Y por tanto también hay que agradecer a la sociedad de Galguero los maños, que pusieran a disposición también sus fincas. Esta es una competición que genera siempre mucha expectación, porque, hombre, ¿quién no quiere declararse el mejor cazador de caza menor con perro de España? Yo creo que todos los que llevan cazando toda la vida, y yo en otra época, cuando, bueno, en mi juventud, pues siempre, bueno, cuando veíamos a Ismael Tragacete ganar esos campeonatos, pues bueno, la verdad que idealiza esas figuras. Por lo tanto genera mucha expectación, y es un campeonato que hoy por hoy sigue siendo una prueba reina del calendario de la Federación Española de Caza. Merecido homenaje y premio para el juez Jesús Canay, por sus 14 finales consecutivas. Tras él ya los primeros clasificados, y cierre a otro brillante campeonato, el 53. Dorsal número 3, Francisco Pelay, de Andalucía. Tercer clasificado, dorsal número 6, José Luis Pérez Pérez, de Andalucía. Segundo clasificado, dorsal 25, Víctor Altama, de Carrido, de La Rioja. Primer clasificado, dorsal número 10, Enrique Martín Machado, Comunidad Valenciana. ¡Gracias! 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 Gracias.